¡Hola, bonillas! ¡Caaar, bonillas y yardo! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en GTA V En el segundo episodio de Aprende a jugar o aprende a conducir Con yardo ¡Yi! ¡Yi! ¡Perfecto! Bueno, vamos a hacer... Bueno, vamos a dar una voltecita a ver que nos encontramos hoy Hay jugadores Bueno, viene... Sube un jugador por aquí Me había dicho que no me fui de nadie Así que vamos a correr Viene a por mí, viene a por mí Hombre, si no me dispara, vamos bien Usted ya me está disparando, a correr ¡A correr! ¡Soy un quejica! ¡Un quejica! ¡Un cagica! ¡Bien! Vamos, vamos, vamos El coche, por lo que veo, es mejor ¡Ajá! ¡Mongolo, retrasado! Vamos a poner la pistola, no El microfosil Pues acaso Ya vienen dos a por mí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Tengo miedo! Esta gente por esta zona Yo creo que... No se las conocen, ¿no? ¿O sí? Esta gente son oficiados seguramente ¿Vale? Así que... ¡Hostia! Que ahora vienen por los dos lados ¡Ah! ¡Corre! ¡Hullamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, perfecto! ¡Ajá! ¡Gilipollas! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Que bien me lo paso! ¡Vale! ¿Dónde están? A estos... Hay que mataros a estos Que van de Fierax ¡Toma! ¡Toma la cabeza! Dios, que tiro, que tiro Te he pegado, chiquillo Te he dejado tieso Bueno, esta gente Juega táctico Por lo que veo, eh Vamos a meternos por aquí A ver que... A ver si me siguen o no ¡Je, je! ¡Joder, chico! ¡Pero si solo te he rozado! Vamos a por ellos Vamos a por ellos A ver si los podemos atropellar ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡De un tiro me han matado! ¡Hijo de puta! Lo malo es que se queda De mi coche Tirado ahora mismo Como una colilla Voy a tener que ir a por ellos A lo que sigue siendo A saco, ¿vale? No sé si me explico ¡Vale! ¡Bien! ¿Y mi coche? Mi coche se ha llevado El puto coche Mi coche se le ha llevado El puto coche, eh ¿Eh? ¿Habéis escuchado, eh? ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Uy, voy, voy! ¡Que me pincha la rueda, tú! ¡Joder, puta! ¡Hombre, ya! Dejate de tantas mariconadas Joder, tengo unas ruedas pinchadas Vamos a ver si Conseguimos matarle Con el franco, ¿no? Un poquito de franco ¿Quién ha muerto? ¿Por qué ha muerto ese tío? ¿Ha muerto solo? ¡Ha muerto solo! ¡Bien! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ha estado detrás! Esto es lo que no entiendo A ver, ¿por qué Tiene un puto respawn detrás mía? ¿No puede salir en mi cara? ¿O qué? ¿Tiene que salir detrás mía? Pues no ¿No me parece correcto? Esto Esto me gusta ¿Dónde estás, hijo de puta? Ven aquí ¡Toma eso! ¡Uf! Pues me falta poco, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué falso! Le tiro un puto RPG, tío Y no le mato Luego me lo tiran a mí Y me revientan al instante Ya tengo un coche No tengo un coche Tengo una moto Una puta bici de mierda ¡Hijos de puta! Venga, va Vamos a coger este coche Porque el mío se lo han llevado Este es más o menos parecido Al que yo tenía Lo único que no estará trucado Pero vamos Que... Vamos a por ese tío Vamos a por ese tío Pero ya mismo Me da igual Con este coche O con cualquier otro Pero yo ese tío me lo como Ese tío me lo como ¡Sí! Venga, vamos a por él Joder Qué coche más horrendo, tú Si no está trucado Este coche es una puta mierda Pero bueno Por lo menos tiene ruedas Y... Y motor ¡Venga ya! Madre mía, tú Soy tu manco Le he matado a ese de tú Me han robado el vehículo Y pienso acabar contigo Muy bien Perfecto Ven cuando quieras Mil por ti Pero mil Me estás... Me estás insultando A ver, a mí O me pones nueve mil O no me pongas nada Hijo de puta Mil Vaya vergüenza Venid aquí Hijo de puta Vais a morir todos Sí Voy a por vosotros Menos mal que ha frenado bien este coche Si no ahí me voy por la culata Venga, vamos, vamos ¿Dónde está ese tío, macho? Chiquillo, frena un poco No sé si me explico Que si no, no te puedo coger Fuera No quiero hablar contigo, hombre ¿Y este? Pero el chiquillo Toma eso Joder, tú Ah, gilipollas Venga ya Anda Que te ibas, ¿de fierax o qué? ¿Ibas de fierax? Pues hala Venga Vete a crear malvas Vete a crear malvas Voy con este coche ahora mismo Vamos a cambiarlo Vamos a coger el que tenía yo Porque si no Con esto no hacemos nada, ¿no? Tenemos la rueda pinchada atrás Venga, vamos a por nuestro coche Vamos a por nuestra buga ¡Bien! ¡Dale, dale, dale, primo! ¡Dale su primo! Venga, vamos para allá Esto es difícil, no lo siguiente Y porque tengo una rueda pinchada Llevo a tenerla dos pinchadas y vamos Yo creo que ni avanzo Ni avanzo A ver si hay más coches Si hay más coches Cojo alguno que esté Que sea bueno, ¿no? Que sea mejor que el mío A ver Fum, pues me da que hay pocos coches aquí Para elegir, ¿eh? Venga, vamos Salta Ahí, perfecto Pues si lo tengo nuevo, ¿eh? Ábrete, sésamo Ahí me gusta ¡Hijo de puta! Cabrón, me ha pillado, distraído Me ha pillado, distraído Chavales, ¿quieres ver una buena muerte? Esto es una puta buena muerte Toma, hijo de puta Ahora, muérete ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Hoy ya no me matáis, eh? ¿Ahora qué? ¡Ay! Que os mato a todo Que os mato a todo Vale, debería de cogerme o de comerme un aperitivo o algo ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos! No sé cómo sale corriendo, ¿eh? ¡Uy! O sea, que este quiere pelea, ¿no? Me han dicho A ver si asoma el hocico Asoma el hocico ¡Venga, muerto! ¡Vete por ahí, hombre! Me llaman el matapatos ¡Vamos! Ese carrito Ese carrito bueno ¡Vamos ya! ¡Bien! O sea, que me sigue disparando, tío O sea, que me voy y me sigue disparando Vamos a por otro Que ese... De ese ya me he cansado Quiero otro que me... Que esté a mi nivel, ¿no? Que digas... ¡Hostia! ¡Hostia, que este me la pone tieza! A ver, vamos a ir a por ese al fondo A mí, a mí, a mí, a mí Vale, en un coche ¡Perfecto! Vamos a por ese tío A ver si se quiere picar conmigo, ¿no? Porque esto en vez de... Aprende a conducir Esto es... Aprende a matar, ¿no? ¡Uah, hey! ¡Madre mía, qué suerte he tenido! ¡Por Dios! ¡Madre mía, qué pedazo salto! ¿Dónde está ese tío? Va por ahí, va por ahí, va por ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¿Me sigue o no? ¿Me sigue o no? ¿Me sigue o no? ¡Vamos, chaval! Que no quiero hacer amigas, tío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cállate ahí, perfecto! Ahí estás, ahí estás perfecto No le toco, ¿eh? Bueno, seguramente que vosotros sepáis a hacer esto mil veces Pero bueno Para este me aburre, tú ¡Hijo de puta! ¡Oh, que viene detrás el otro! ¡Cabrón! Hay que escaparse ¡Uah! Tú, parece esto una persecución, ¿eh? A ver si viene El Menda ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, chiquitín! ¡Que te estoy esperando! Hostia, viene el otro, el compi, ¿eh? ¿El compi viene a por mí o... O va por el otro? Vamos a saltarle encima Vamos a hacerle el salto de la grulla a ese tío Vamos a hacerle el salto de la grulla No podemos ¿Y antes cómo he saltado? ¡No! La ha matado, la ha matado, la ha matado ¡Perfecto! Vale ¡Ihi, hi, hi! ¡Oh, oh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Has visto eso? ¿Has visto eso, chiquillo? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué me lo paso con este juego, tío? ¡Ueh! Hombre, la verdad es que Porque soy nivel 106 Y tengo bastante escudo Si no, este tío ya me hubiera reventado Así, en la primera de cambio, ¿eh? ¡Me quito la puerta! ¡Hijo de puta, maricón! ¡No! ¡Me he quedado parado! ¡Qué putada, tío! ¡Ay! ¡Tres, cuatro! ¡Venga, va! A ver si salimos cerca ¡Venga, tonto! ¡Vete, eh! Vamos a usar uno de estos ¡No, no, no me mates! ¡No me mates! ¡Puta poli! Antes no te matabas así De esta forma, tan rápido Antes era mucho más fácil Les pegabas dos tiros ¡Pum! Cogías el coche Y para adelante Para adelante ¡Que más la alcance! ¡Jiji! Venga, va Mi coche Espero que no me roben mi coche No, porque estaba lejos Entonces, supongo Que no sabrán que Que coche tengo, ¿no? Vamos a coger este coche Y vamos a A por el mío Estos coches así Rancheras ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, aquí ya va el otro! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Necesito mi carro! ¡Hostia! ¡Poli, socorro! ¡Me están disparando! Bien, 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 bien Vale, vale, vale Es una distracción Vamos a por mi coche En nuestro momento En nuestro momento De coger mi coche ¡Vamos! ¡No! ¡Pero a por ese no! ¡Glipollas! ¡A por este! ¡Coño! ¡Ha puesto una bomba! ¡Qué cabronazo, tío! Yo no tengo C4, creo Bueno, no las he comprado Puedes comprarlas, ¿sabes? ¡Qué tío! Me ha puesto una C4 En el puto coche A ver, vamos a llamar a la mutua A la mors mutua Se supone que es sin cargo, ¿no? Sin cargo, perfecto ¡Muévate! ¿Cómo que me mueva? ¿Tú qué dices? Espérate, que te voy a... Voy a echar un poquito De gasofla, hombre Vamos ¡Pero será perra! Joder, tronco Yo quería ver si explotaba o no el coche Vengamos Eh... ¿Puedo llamar a mi coche? A ver, vamos a dejarlo pulsado Select Solicitar vehículo personal Vale, sí Va a venir hasta aquí ¿Por qué se oyen sirenas Si no hay coches de policía, tío? Me estoy volviendo a loca Bueno, vamos a quemar este coche Que me cae mal ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! Era de una vieja Así que vamos a darle un poquito de chesca Hacemos así un reguerito, ¿no? Cogemos la pipa Tío, toma por culo A ver si explota Justo al lado del otro Justo al lado del otro ¿No explota o qué? Pero qué puta mierda de juego es este ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios, qué susto! ¡Hijo de puta! Puto coche de mierda ¡Dios! ¡Me ha asustado mucho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! El de la moto Casi le peino Casi le peino ¡Vegamos! ¡Vamos a por gente mala! ¡Uf! No sé si eso es tan cerca o tan lejos O si están a tomar por culo esa gente No sé dónde estarán Pero vamos a por ellos ¡Joder! Aparte este coche va bastante bien Corre bastante Entonces no creo que tardemos mucho en llegar A ver si consigo llegar sin rozarlo Venga, ya lo he rozado ¡Perfecto! A ver si consigo llegar sin rozarlo ¡Pam! Y me choco A tomar por culo A tomar por culo ¡Jijiji! ¡Perfecto! Venga, va Esa gente está muy lejos ¿O qué? ¿Parece ser que sí? Vamos a buscarlos A ver si conducimos un poquito ¿No? Que... Oye Que por algo está serie ¿No? ¡Pero puta poli! ¡Hijo de puta! Venga, vamos para arriba ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Qué malito estoy! ¡Venga, vamos! Voy a por esa gente mala Atravieso por el Campigri No No, 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 no No es la mejor forma No, 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 no Vuelve a la carretera Vuelve a la carretera No, 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 no Bueno, no es más que esto es un río pequeño Ahí Joder Si es con la puta poli, tío Siguen, eh ¡Qué pesados! Joder Voy a bajar el puerto este sin frenar A tope ¡Oh! Joder Putos guardias Putos guardias Venga, vamos Ahí está habiendo bastante guerra Uno de esos tíos estaba antes conmigo aquí cerca Entonces No sé exactamente si ha cogido algún helicóptero o algo Mira, hay un tío aquí a la izquierda A ver qué nos cuenta Joder, tú Este ¡Uuuh! ¡Joder, que es el Tony otra vez! ¡Me está siguiendo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me está siguiendo! ¡Ja! ¡Socorro, puto Tony! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Toni! ¡Eres malvado! ¡Toma eso! ¡Toni! ¡Vamos a por el coño! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le envisco Que le envisco Que le envisco ¡No era ese! ¡No era ese! ¡Mierda! ¡Oh, era este! ¡Hijo de puta! ¡Uuuh! ¡Ey! No sé si estaréis aprendiendo Algo de mí Hoy Pero Está claro que Hay que huir Salto encima del tío ¡Uf! ¡Ueh! ¡Ey! No, la verdad es que Es un poquito manco, ¿no? ¡Oh, le sigue la poli! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Joder, puto coche! ¿Querés salir de aquí? Ahora, vamos a por él ¡Vamos a por él! ¿Dónde está? ¡Ja! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me ha matado! ¡Qué putada! Bueno No está mal Pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí ¡Joder! La verdad es que No me esperaba nada Lo de los coches La zona esa Que Los he prendido el coche Y ha reventado así A la base de bien ¿Dónde está este tío? ¡Eh! Se va El hijo de puta ¿Y mi coche? ¡Mi carro! Ya, no, no, no Hoy ya Hoy no se canta ¡Joder! Hoy no se canta Hermano ¡Jijí! Bueno chicos Espero que os haya gustado Este episodio No hemos hecho gran cosa Pero ha estado divertido Me han matado ahí unos cuantos Me han dado una voltecilla Con el coche y tal Y nada más chicos Like, favorito, comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!